Yo lo vi, viajaba solo, cabalgaba con la muerte, iba a vengar su familia. En verdad, hombre sin suerte, yo sé bien que hay gente mala, mis ojos los presenciaron por no poder apresarlo. Sus familias le mataron, un llamado de diez años, quiso salir, avisarle, no agribillaron a tiros. Como si fuera un maleante. Cuando llego a Cartagena, voy a mirar en mi nombre, supe que ayer voy a buscarme. Ahí lo estamos complaciendo, es un gusto musical, compadre. Así es, señor. Ahora dice usted ya no, porque ahorita va a morirse. Me dio diez y ocho malas, y así le arrojó la vida, luego mató tres agentes. Y a Roma también murió, su pistola, como dice, pero mu. Ya su familia vengo.